La irrupción de la pandemia de COVID-19 en 2020 planteó a la ciencia un reto sin precedentes para hacer frente a un virus hasta entonces desconocido, el SARS-CoV-2. En el CSIC se puso en marcha la plataforma Salud Global para coordinar la experiencia de sus expertos en virología, inmunología, epidemiología y biotecnología, además de físicos, químicos, sociólogos y demógrafos para buscar soluciones a esta emergencia mundial. El trabajo de los investigadores se canalizó para obtener nuevas terapias, métodos de diagnóstico, prevención y contención, mientras se intentaba desentrañar las claves de la enfermedad y se medía su impacto social. En el área de terapias los equipos de la plataforma lograron un candidato vacunal contra el SARS-CoV-2 con un 100% de eficacia en ratones y macacos, listo para iniciar ensayos clínicos. Además trabajan en la búsqueda de una vacuna intranasal y esterilizante basada en una copia completa del virus al que se han eliminado los genes de virulencia. En el área de diagnóstico se han logrado dos test de anticuerpos con un 100% de eficacia. En el área de prevención los epidemiólogos de la plataforma han participado en el consorcio SecCovid que ha liderado desde el CSIC la vigilancia genómica del coronavirus en España. Mostró cómo fue la primera ola en España y permitió describir una nueva variante que surgió en verano y se extendió por Europa. Este fue la semilla para la actual integración de la vigilancia genómica en el Sistema Nacional de Salud. En el área de enfermedad los investigadores han desarrollado anticuerpos neutralizantes eficaces contra la COVID-19 basados en el sistema inmunitario de los dromedarios. Han mostrado su efectividad en ratones contra diversas variantes del coronavirus SARS-CoV-2. También han obtenido compuestos polisacáridos eficaces contra el coronavirus en ratones. Además la plataforma cuenta con un grupo que recibe fármacos de varios institutos del CSIC y prueba su eficacia ante el coronavirus. Esta infraestructura de reposicionamiento de fármacos será fundamental para acelerar la búsqueda de medicamentos para diversas enfermedades. También en el área de enfermedad los investigadores han colaborado en un estudio genético internacional para entender las causas de la predisposición genética a la infección grave. Entre sus primeros resultados han comprobado que la edad aumenta la frecuencia de tener una respuesta inmunitaria alterada ante el SARS-CoV-2. En el área de contención la plataforma ha desarrollado mascarillas higiénicas anticovid basadas en nanofibras que ya se han comercializado con éxito. Otro equipo ha desarrollado un sistema de medición molecular del virus en aguas residuales que puede servir como método de alerta epidemiológica para conocer la circulación del virus. Finalmente en el área del impacto social los equipos de demografía han elaborado censos de las residencias de personas mayores para conocer el alcance de la epidemia y servir de base para futuras medidas de contención. Junto a ellos equipos de sociólogos han revisado la gestión sanitaria durante la pandemia y han sondeado la opinión de la ciudadanía. En conjunto la plataforma salud global ha creado una nueva red de investigación e innovación que sienta las bases para hacer frente a estas y futuras pandemias.